Muy bien, el Fuego Cruzado tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país desde hace mucho tiempo. Nos están matando, nos están golpeando, nos están tirando piedras, cuchillazos. Y como dice el doctor Portugal, si el fiscal no hace bien su trabajo, lo más probable es que nuestros agresores salgan libres. Hoy día el Fuego Cruzado es con tres mujeres fuertes, valientes, que siempre dicen lo que piensan. Cada uno tiene su tono y su registro. Le voy a dar la bienvenida primero a la doctora, a la ex congresista y ex ministra, Luisa María Cuculiza, que me da mucho gusto verla, bastante recuperada. ¿Cómo está? Bien, milagroso. Bienvenida. Estoy feliz de estar en tu programa. Gracias, la veo muy bien de saludar. Ahí vamos, ahí vamos. La doctora Zacieta, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Ex congresista también, Rosario Zacieta, ¿cómo está? Bien, milagroso, gracias por estar aquí en tu segundo programa. Y la congresista Luciana León. Muchísimas gracias por la invitación, felicitaciones por tu programa. Gracias. Y enhorabuena que toquemos un tema tan sensible, tan importante y que los medios de comunicación nos están ayudando muchísimo a sensibilizar a toda la población. Muchas gracias a las tres. La mecánica es que tienen un minuto cada una para responder y hay colores en estos sobres donde hay preguntas. Por favor, empecemos entonces con... ¿Le parece con Luisa María Cuculiza? ¿Qué color? Naranja. Ya sabía. Narancho, lucha. No, está cansado. Naranja por Fujimori puede volver preso. No. ¿No? No. Pativilca no pinta bien para Fujimori. No. Pero bueno, si vuelve preso... Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien, esta es la primera pregunta para las tres mujeres. Y tengo un minuto para contestar. ¿Está usted de acuerdo con darle pena de muerte a un hombre que viole y mate a una mujer o niña? Esto lo vengo repitiendo hace 10 años, milagroso. Los 10 años que estuve en el Congreso. Porque yo creo que estos infelices degenerados que violan a niñas y que las matan no deben respirar un día más. Definitivamente la pena de muerte en este país es ya ahorita. Porque de lo contrario van a seguir estas barbaridades de violar a una niña de un mes y medio de nacida, de violar a una niña de nueve meses de nacida que las he visto, y de violar a hijas de siete, ocho años, de violar a esta niña que está encinta de nueve años por su padre. ¿Qué cosa queremos con esa gente? No van a cambiar. Definitivamente el violador, yo creo que nace violador y muere violador. No es cuestión de la edad, ni mucho menos. Yo tengo un caso terrible de castración de un abuelo que su hija entró a la cárcel en Huánuco por narcotráfico y le encargó a sus tres nietas. Como no podía violarlas físicamente, las violaba con una manguera. Ay Dios. Ya, esas bestialidades pasan. Y tuve yo que hacer, pero barbaridades para que yo me vaya a la cárcel. Ha terminado su minuto. Doctora Rosario Sassieta, ¿cuál es su opinión? Como en los viejos tiempos, Lucha. Así es. A veces estamos en el Congreso. Sí. Yo me he detenido a pensar durante todos estos años si la pena de muerte puede reducir la violación. Si la pena de muerte puede reducir el execrable delito continuo y el tercer puesto mundial que tenemos el Perú en temas de violencia sexual. Yo sí estoy segura de algo. Que si nosotros ponemos la pena de muerte, y usted, señora televidente, que está viendo el programa, piense usted, si el padre, que es la mayoría de los violadores son los que están en el entorno familiar, resulta ser quien viola y se enfrenta a pena de muerte, Yo te aseguro, mi hermano, que la mayoría de madres no denunciarían. Entonces, se quedaría esto en una cifra negra, en un subregistro, porque le dirían, tú cállate, hijito, por favor, porque por culpa van a morir. Bueno, buen punto, ¿ah? Es un buen punto para discutir, congresista León. Pero uno menos. Tiene muchas aristas este tema, pero por eso es importante que no nos enfrasquemos únicamente en ver la sanción. Tenemos que ver todo el tema previo y ver la prevención, la educación que tenemos que hacer con las nuevas generaciones y con las adultas también. Y para eso está el Consejo Nacional de la Magistratura, que es excelente, que tiene que educar a la hora de que los fiscales van a hacer los ascensos, los jueces tienen que hacer estos ascensos. Entonces, nuevamente tenemos que educar a los operadores de justicia a saber qué es violencia. Porque obviamente para estos jueces, lo que ha sucedido y lo que vemos todos los días con estos videos, no es violencia. Y para nosotros, para todos los ciudadanos, día a pie, esto es violencia a gritos. Y no podemos permitir que se den fallos con decisiones nuevamente como la que hemos visto. Ahí lo que se solicita es anular el juicio, pero no enfrascarnos únicamente en la sanción que no vamos a resolver únicamente con la pena de muerte, sino con la red de educación y también con las nuevas generaciones, desde el Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer, los centros de emergencia mujer y tanto trabajo que tenemos que hacer por ahí. Muy bien, Rosario Sacieta, ¿qué color? ¿Qué color? Verde. ¿Por la esperanza? Por la esperanza. Muy bien. Y entonces, Arlene Contreras se tiene que quedar como está, ¿no? Yo tengo acá varias cosas que el doctor ha dicho que no son ciertas. Ok, ahora las puede comentar. A ver, la siguiente pregunta para ustedes. ¿Cuál cree que son las razones por las que el Perú se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas para las mujeres? ¿A qué le atinge? Rosario Sacieta. Bueno, una de las... Hay varias razones. Una, porque tenemos dentro de la familia un sistema de tratamiento a los menores que no corresponde. Es decir, los niños son golpeados, los niños son abusados y los padres creen que los niños son parte de su propiedad, ¿no? Entonces, no se le trata al niño como debería tratarse, uno. Dos, el tema de la salud mental en el país. Tenemos, independientemente de... No quiere decir que los agresores estén enfermos mentales, no, son delincuentes. Pero la salud mental entendida como varios fenómenos que están sucediendo... Pero mira lo que dijo Adriano Pozo en su defensa, soy borde. No, eso es lo que dice, está al borde, pero del centro penitenciario, esa es otra cosa. Pero los niños sí... ¿Qué hago con el tiempo? Acá hay un tema cultural muy importante que nosotros también tenemos que... Nuevamente voy a la prevención y a la educación. En un país donde dicen, donde más te pego, más te quiero, estamos totalmente equivocados. Y justamente estos jueces deben de haber pasado por esas situaciones. Y para ellos es muy normal la violencia dentro del hogar. Entonces, si queremos cambiar nuevamente nuestras nuevas generaciones, los niños, el futuro de nuestro país, tenemos que hablar de un tema de educación, de protección, de saber cuidar mi cuerpo, denunciar cuando viene un padre o un tío que viene a hablarte mal o que viene con... Tenemos que reeducar. Eso es lo más importante, creo que ahí tenemos que trabajar todos y en las diferentes instancias. Está para los operadores de justicia, está el Ministerio de Educación, está también obviamente los de la policía, que en el caso de Jimenita fueron indiferentes, se hicieron un... más bien, se plegaron a los demás policías y hacer un encubierto en vez de salir y denunciar y apoyar y ponerse al lado de la sociedad. Muy bien, antes de darle el paso a Luisa María Cuculiza, tengo que ir de inmediato con una información. ¿Por qué la policía acaba de crear un escuadrón para luchar contra la violencia hacia la mujer? Karina Aliaga nos trae todo el detalle. Vamos a escucharla. ¡Ábreme! Mucha atención a lo que estamos viendo porque escenas como esta se repiten a diario. Detrás de un agresor casi siempre hay un rosario de denuncias. Hombres que golpean, hombres abusivos que creen que porque somos supuestamente el sexo débil y no queremos y decimos no. Agreden, golpean, encima revisan el celular, la someten. ¿Y qué está pasando con todo esto? ¿Quién nos protege? ¿Qué están esperando? ¿A que nos maten? Esto es lo que vemos día a día. Esto es lo que vemos día a día, lamentablemente, y nos encontramos en la División de Protección de la Policía Nacional con el Coronel Manuel Roncala para que nos diga porque las cifras son de espanto. ¿Hay denuncias? ¿Las mujeres estamos denunciando? Lo cierto es que en lo que va el año 2016, 5.545 denuncias, 2017 6.390 y en el presente año, mes de enero, 694 denuncias en las ocho comisarías a nivel de Lima Metropolitana. Son comisarías especializadas en el tema de familia. Mucho se dice que es por temor, que porque de repente nos intimidan y no vamos. Pero ¿qué está pasando con los operadores de justicia y también con la Policía Nacional? ¿Hay responsabilidades compartidas, coronel? Bueno, probablemente existe una responsabilidad compartida, tanto de los operadores de justicia como de los mismos agraviados, o las agraviadas en este caso. Los operadores de justicia venimos afinando los mecanismos para ser más eficaces. Muestra de ello que el comando de la Policía Nacional en esta oportunidad ha creado el escuadrón policial. Un escuadrón que, por cierto, se creó ayer mismo. Ayer mismo se creó la resolución data de la fecha de ayer y ya se puso en funcionamiento, ya está trabajando de una manera directa para atender a la víctima. A mí me llama mucho la atención porque esto cubrimos todos los días realmente y vemos que denuncian. Ustedes los capturan. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, cuando hablo de responsabilidad compartida, me refiero también a la víctima. La víctima normalmente desiste, o mayormente desiste, de su denuncia. El procedimiento debe continuar, pero sin embargo hay algunas exigencias de carácter legal, como por ejemplo el reconocimiento médico legal. La policía le hace entrega del oficio a la víctima para pasar su reconocimiento médico y simplemente no va, desiste, porque surge pues de repente el reamiste o una manera conciliadora. El perdón, el mal llamado perdón y con esta información en Milagros, junto a las ex congresistas que usted tiene ya en estudio, le damos pase. Adelante. Bueno, muchas gracias y este escuadrón ojalá y de verdad proteja a las mujeres. Estábamos hablando de las razones por las que usted cree que nuestro país se ha convertido en uno de los países más peligrosos para las niñas, para las adolescentes, para las mujeres. Está visto por la situación en que se está viviendo, Milagros. Desgraciadamente, ya lo han dicho, principalmente la familia. La familia en el Perú ya no existe. El padre y la madre no tienen responsabilidad sobre sus hijos. No educan a sus hijos. Después la escuela. En la escuela hay que enseñar educación sexual que ya gracias al buen ministro que tenemos, porque hay que reconocerlo, esa educación sexual va a regresar a los colegios. Yo me pregunto por qué un filósofo dirige la escuela de los fiscales. Yo no sé, escuela de los fiscales está dirigida por un filósofo. Ahí hay que meter a alguien que les enseñe a los fiscales a ser cumplidores de la ley y drásticos en su situación, porque la mayoría son informes vagos que terminan en nada. ¿A qué filósofo se está refiriendo? Hay un doctor que dirige la escuela de filósofos, de fiscales. No sé cómo se llama, pero sé que es filósofo. Entonces, zapatero a tu zapato, desgraciadamente. Bueno, a ver, Luciana, la última tarjeta, rojo. Quiero felicitar a la Policía Nacional por el trabajo que está realizando. Yo creo que este es un importante avance. Eso debe de hacerse a nivel nacional. Necesitamos que se hagan más programas como estos. Y sobre todo en las zonas de la sierra y en las zonas de la selva, donde tenemos muchísima explotación sexual. Exacto. Esta pregunta me parece importante. Además, aquí hay abogadas. Luciana es abogada, Rosario Sassieta es abogada y Luisa María Cuculiza es una recontradefensora de las mujeres. ¿Qué hacer con los operadores de la justicia que parecen jugar a favor del agresor y no a favor de la víctima? Ahí también tiene que haber una reforma dentro del Poder Judicial y dentro del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque vemos muchas veces que, como en este caso, por ejemplo, se ha acusado mal. Si en este caso se acusa mal una, dos, tres veces, ahí el fiscal ya tiene que pasar a otra vida. Y la trica para afuera. O sea, no puede ser de que durante tres oportunidades, cuatro oportunidades, o no acusas, o acusas mal y no pasa absolutamente nada. Entonces, vienen a ser impunes. Igual el Poder Judicial. O sea, tiene que haber un poco de meritocracia, de productividad. Tiene que verse si verdaderamente están aplicando bien y no. Y yo creo que van a ser ahí mucho más escrupulosos en hacer mejor sus acusaciones y no ser tan irresponsables. O de repente, también dilatar los procesos. Pasan seis, ocho, nueve meses y no se acusa y no se resuelven muchos de los casos. Entonces, ahí sí se tiene que hacer una medición. Tiene que haber una evaluación de la meritocracia de su trabajo, si es el adecuado o no. Y así, yo creo que van a haber mucha renovación y, sobre todo, con cuadros nuevos, mejor educados. Muy bien. Rosario Sacieta. Hace ya dos años propuse establecer el Registro Nacional de Agresores, el RENA, mediante el cual los agresores, toda denuncia sea puesta en un registro y que el padre de familia pudiera decir, si el profesor de matemáticas va a entrar a mi casa, ¿cómo se llama? Ah, este ha tenido antecedentes. Pueda elegir. Pueda elegir si esa persona entra o no entra a tu casa. Ya se hizo la ley. Está el Registro Nacional de Agresores, pero el Ministerio Público tiene que implementarlo para que sea de conocimiento público. Porque es para ellos, pero no es para conocimiento público. La idea es que la gente sepa quién entra a tu casa. Como las pensiones alimenticias. Dos. La Policía Nacional de Perú está haciendo bastante trabajo en barrios calientes, los barrios seguros. Pero tiene que hacerlo en todos los barrios. Ah, ok. Ha empezado con 23 que se han hecho el año pasado y este año se empieza a hacer 30. Por ejemplo, nosotros que creemos que San Juan de Yurigancho, con este asunto de Jimena... Ay, qué pena. Vamos a hacer este mes, este mes en San Juan de Yurigancho, ocho talleres. Y invito a todas las mujeres de San Juan de Yurigancho para que vayan a estos talleres y sepan cuáles son los perfiles del abuso. ¿Cuáles son los derechos para la hora de defenderse? Los derechos en caso de abuso de menores. Perfecto. Muy bien. La última participación, Luisa María Cuculiza. Bueno, yo creo que la mujer que sufre esta situación tan terrible de violencia empieza un peregrinaje eterno, ¿no? Médico legista regresa dentro de un mes. El fiscal regresa dentro de un mes esto. El fiscal no ha dictaminado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta pobre mujer queda en el vacío porque no hay otra cosa más terrible que tú estés denunciando y que nadie te escuche, desgraciadamente, ¿no? La palabra para ellos es regresa. No, una mujer agredida no se le puede decir regresa. Estamos en una situación terrible. Yo creo que hay que hacer un movimiento para que estas mujeres que van tanto a la comisaría, a la fiscalía, al juez, al médico legista, sean atendidas pero con celeridad. Porque esa mujer regresa a su casa y dice, ¿para qué voy a hacer ese peregrinaje cuando nadie me hace caso? Y a los fiscales, por favor, no hay que equivocarse. Porque lesiones son lesiones y hay que verlas como tal. Yo desde acá, antes de terminar esto, me he sentido pésame a ese muchacho, comentarista deportivo, que ha fallecido, que era extraordinario. Gracias, Luisa María. Y bueno, tienen todas las razones. O sea, algo hay que hacer además con los operadores de justicia porque de verdad, aquí estoy, se complican más las cosas cuando uno quiere obtener justicia. Vamos a ir.